En Sol de la Tarde Cada tarde te llevamos la actualidad noticiosa con la ecualidad y veracidad que necesitabas Sol de la Tarde Buenas tardes, Sol de la Tarde Dándole la bienvenida, sí, a Don Pedro Don Jiménez ¡Un aplauso! Pedro, un veterano de la comunicación de la prensa escrita, de la radio y de la televisión ¿Recuerdas, Ramfi? Que era jefe de Aire, Mar y Piedra Adelante, Ramfi, segundo Señores, buenas tardes Buenas tardes, Haití Vino que impresionó De que Antonio dijo que era con savo y corbata Que lo de la imagen estaba incluido en el contrato Miren, buenas tardes señores Primero a ustedes, a Luis José, a Doña Consuelo, Cristian El patrón Ángela Costa Con Cristian y Luis José no había tenido el honor y el privilegio de trabajar Pero con Doña Consuelo y de Ángel Doña Consuelo es nuestra maestra, lo fue por más de seis años Y hoy los vientos nos traen a estar de nuevo juntos Saludo a toda, toda la audiencia de este Sol de la Tarde A los que se me quedaron por ahí, que yo sé que a partir de hoy vendrán acá A los que me escriben en el Twitter, que cuando me escuchaban ya me están escuchando Y espero que sea por mucho tiempo Quiero agradecer muy especial Doña Mi presencia aquí Al propietario de esta emisora Y de Radio Cadena Comercial Don Antonio Espaillat De verdad que el trato Que me han dado, el recibimiento Tanto aquí en la tarde como los compañeros Y amigos de la mañana Ha sido muy digno Muy a la altura de todos ustedes Y no me resta más que decir que yo estoy aquí disponible para hacer lo que siempre hemos hecho Tratar de opinar en base a la verdad Bueno, prometemos tratarlo bien Déjate de cosas Prometemos, yo por lo menos prometo tratarlo bien Él tiene una buena recomendación Anibelka me dijo, mira, es un gran amigo y un gran compañero Ay, sí, ese es su comadre Sí, su comadre Ay, comadre ¿Tú crees que fue extemporáneo lo de la sanción a Kiki? O sea, que debió ser antes Yo tenía Yo vengo como invitado como del grupo ¿Qué pregunta tan imparcial? Yo creo que ocurrió cuando tenía que ocurrir Por el bien del Partido Reformista No te meten lejos internos Ay, por el bien del Partido Reformista Por el bien del Partido Reformista Pedro, no te meten lejos internos No, 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 no ¿Sabe qué puede pasar? Sí, no te meten lejos internos Puede pasar que esa resolución de la Comisión Ejecutiva sea declarada no válida Eso puede ser Y obligue a las partes a ponerse de acuerdo Eso puede ser Hay que tener cuidado Esa es la opinión suya del PRM No, 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 no No lo maltrato Yo opino porque Rogelio Gerardo El secretario general del Partido Reformista Social Cristiano Ha dicho Y dice que tiene prueba y documento para sustentarlo Que la Comisión Ejecutiva fue anulada Es decir, fue invalidada por el directorio nacional del Partido Reformista Social Cristiano En la asamblea del 31 de enero del año 2016 Sobre el incidente Sobre el incidente Te voy a explicar Bueno, entonces, máximamente, déjenme decirle Antes de eso Perdón, perdón Y a propósito de la recomendación muy buena que hace Luis José De tener cuidado de involucrarse en asuntos internos De partido, cuando uno está en un partido Pues nosotros nos involucramos en todos los asuntos internos Yo lo digo porque estoy recibiendo una nota De la misma plataforma de prensa De donde se mandan los asuntos Luis Abinader Sí Que está mandando una nota de la Un abrazo, Jorgito Sobre aquí De Quique Antun y todas esas cosas De las opiniones Ajá Hay que tener cuidado Ay, verdad, que Quique está en el bloque Opositor Hay que tener cuidado Ay, me se olvidaba De involucrarse en los asuntos internos Dice ahí Y no mandar Perdón que yo dije Permiso, permiso Las notas de la candidatura de Luis Abinader Que dice Chávez que borren todo lo que él dijo De la plataforma de donde se vieron los asuntos internos Yo tengo ese criterio muy personal y muy particular Pero nosotros opinamos de todo Yo creo que en esos procesos hay que darle un margen de tiempo a las partes envueltas en un conflicto Para resolver por su propia cuenta y a través de sus propios mecanismos institucionales Y eventualmente aceptar la posibilidad de que haya acuerdos Había lugar, Luis José, a mi pregunta ¿En qué condición hablabas? Mira, exacto ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, 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 mira Se recogieron las firmas Del sol de la tarde Yo opino como tal Ahí había permiso Yo estuve en la asamblea porque yo soy miembro de la comisión ejecutiva Ahí estuvo el quórum Se constató el quórum Había quórum ¿De cuánto el quórum? El quórum depende porque depende quiere decir la cantidad de gente Los miembros originales son como 529 Exacto, entonces acuérdate que habían 24 expulsados, que habían esto, que había lo otro Y esto lo detalló a la prensa Y le señaló porque fue con firma y todo el mundo firmando 300 y tantos delegados Sí señor O sea, ahí eso quedó muy bien Ahí no hubo disidencia Dentro de esa asamblea Se plantearon los puntos Como Jack el detripador Por parte Dice Genao que ese organismo no existe Dice Genao lo que él le dé la gana Yo voy a explicar esa parte Lo que no existe es él Como líder Él como dirigente Y él lo sabe El hijo de Genao es diputado Mírala ahí, mírala ahí Mírame a mí, mírame a mí Ah, pero aquí se estaba complotando Yo estaba ahí Exacto, yo fui No, yo fui, estoy firmando Pero a usted la votaron de ese partido No, pero me recogieron otra vez Ah, la recogieron Ya me habían recogido El tribunal Era una reunión de recogidos Cierto Anuló El tribunal superior electoral anuló Era una reunión de recogidos No, no, no No, porque Eddie Eddie fue el abogado Y usted entró en esa misma sentencia Y ahora está del lado de Quique Hola, Eddie Hubo quórum ¿Qué más? Sí, hubo quórum O sea, se presentó el quórum De las dudas que se están planteando Se presentó un Un ¿Cómo se llama esto? Un expediente con los casos Firmado El notario Firmó Persona por persona Que llegó ahí Le estoy diciendo esto Para que no Para que se entienda Que no fue una asamblea Como a lo loco ¿Quién está ahí? Y llega el No Ahí se firmaba Ahí había Su sitio Ahí todo el mundo Firmó Mira que tú Viste que yo aparecí firmando Desde que entramos Se entregó Se entregó al notario La cantidad de personas Que había Entonces Una asamblea Extraordinaria ¿Cómo puede decir? Convocada De acuerdo A los estatutos Por una cantidad X de personas ¿Fue una asamblea O un organismo? ¿O una asamblea Extraordinaria Sobre algo específico? Del organismo Para el punto Y yo te digo A ti una cosa Yo supongo Hito al final Se le hizo Un reconocimiento A A Josecito Jacín En el sentido Como decir Un Una forma De De respaldo De respaldo A su comportamiento De respaldo a su posición ¿Tú entiendes? Y Su posición Su labor como senador Exacto Y Estaba José Enrique Suez O sea Ahí estaba Gente Líderes emblemáticos Del partido Reformista Mato Berrido Mato Berrido José Enrique Suez Luis José Estaba ahí González Sánchez González Sánchez Estaba Josecito Estaba Hito Estaban las mujeres No, no, no No, porque ese grupo Del directorio presidencial Exacto Ese es el grupo Que está Fuera del partido Reformista Que no me gustó La aclaración O la Calificación Que da A la reunión Alexandra Izquierdo Que trata de definir Y yo la entiendo Que el grupo Que apoya A Danilo No tiene vínculos Con lo que pasó Con ese grupo Ahí, exacto Pero dijo Que era una vagabundería Que no creo que cabía Que yo allí No, pero doña Perdón Pero perdón Doña, espérese Voy a terminar Pero déjame terminar De decirle algo A Alexandra Que es mi amiga del alma A usted le conviene Lo que él va a decir Alexandra Mi amor Después que te peinen En el salón No, no Esa mujer elegante Doña Después que te peinen En el salón A mí me despeinan A ella la peina A mí me despeinan En el salón Y a ella la peina Usted paga Para que la despeinen Yo pago Para que me despeinen Sí, pero Alexandra Es una mujer elegante Que viste Extraordinariamente bien Date tranquilo Y no me sigas fuñendo No me juche No me juche A tu explicación Alexandra Después que te peinen En el salón Usa la cabeza También para pensar Dime que tú Vamos con Kiki Usted está pasada Usted está pasada Pero tú sabes que es verdad No, yo no sé Sí, tú lo sabes Tú lo sabes Entonces Genao y Kiki No, Genao y Kiki Que digan lo que yo quiera Con Kiki tenga paciencia Tengan paciencia Que Kiki hubo de ser operado Este fin de semana De urgencia Bueno, pues se le juntan dos cosas Eso fue el jueves Punto Se le juntan dos cosas Eso fue el jueves Exacto Déjate de eso que está Eso no tiene nada que ver Él no tiene nada que ver De ahí está mandando A Genao otra vez A la Junta Central Electoral Que no tienen oficio Esas son ocurrencias de Genao Es una genada Esto va al Tribunal Superior Electoral Exacto Entonces que vayan Y hagan todos los pasos del lugar Edi está ahí Manejando eso Nuestro amigo Hermano Secretario de Organización Esto no es nada personal Sí Ahora Nombrado ahora Ahora En la última reunión Después que lo psiquitrillaron En las elecciones Pero ahora es Secretario Sí Ahora Kiki hizo un Kiki hizo un magnífico trabajo Con él Lo designó Secretario De Organización En Funciones Edi lo sabe El magnífico trabajo Que hizo Kiki Pero ahí hay un problema Edi puede hacer un gran trabajo En esa secretaria Y así lo dejan Ahí hay un problema Excelente Porque era muy fogoso Pero es que tú sabes Que Edi tiene Todas las Tiene un talento natural Para la política Para el trabajo Tiene que definir su situación Prontamente Antes del 19 de febrero Pero cuál es la situación Que él tiene que definir Bueno Si está aquí o si está allá Si él no la define Quique se la define Como cuando él fue Candidato a senador Yo creo que ya la definió Porque él ha salido Como la voz cantante Del grupo Que Por eso está bien Que siguen O suspendieron Entonces ahora bueno Que ellos hagan Lo que ellos crean Que tienen que hacer legalmente Esto sigue Quique hizo Hito hizo al final Señor esto Quedó muy bien Aquello estaba Muy ¿Cómo decirte? ¿Qué plantea Hito? ¿Qué es lo que se plantean ellos? Esto es para rescatar Al partido reformista Su personalidad Su lucha propia Esto no es para defender Al PLD Ni irse con el PLD Ni con el PRD Ni con nadie Al partido reformista Que está en el suelo Y le hizo un prontuario A Quique Para destituirlo Que A Hito Concho a Quique Que Hito Lo leyeron Que es grave Porque ahí hay cuestiones De decir Cinco puntos graves Por ejemplo Mira Balaguer Donde dejó ese partido Y a donde lo colocó Quique Como principal dirigente Del partido A donde lo ha colocado La gente Que dice del partido Reformista Que dicen todos Que no es más Que un partido bisagra Eso no es verdad No tiene respeto De nadie Los cuartos Que entran ¿Dónde están? Anda al diablo Ha pasado Revista Los cuartos Se ha dicho Aquí se gastó esto En esto Blah Tracatán Tantantán Ve que vaina Ve que vaina ¿Quiere que te diga más? Más Más Su posición en la boleta Exacto La boleta del partido Comenzó en el uno Balaguer lo dejó Ciego Debaratado Fuñío Ya va por el cuatro Y dice Y con mira Casi a desaparecer Las alianzas Que no puede ser El partido Tiene que recuperar Su personalidad El balaguerismo Tiene que recuperarlo ¿Usted entiende? Su identidad Porque no puede Seguir así Porque va a desaparecer Esos son los puntos Que se han planteado Entre otros Perdón Perdón Institucionalmente Hito dijo Que hasta Febrero ¿Qué sigue? Sigue la asamblea De febrero Para convocar Una asamblea De elegir Nuevas autoridades Esto no es Para estar discutiendo Con Quique En los personales Que responda A lo que le han planteado Si quiere irle A lo legal Que vaya a lo legal Esto está En febrero No solo el presidente Sino nuevas autoridades Todas las autoridades Todas las autoridades Asamblea ordinaria Asamblea Y extraordinaria Ahora hay un tema Que quiero aclarar Permíteme Chávez Para aclarar esto Mira En el caso Rosa Rosa María Beliar Que quiere hablar En el caso del planteamiento Que hace Luis José Ahorita Sobre lo jurídico Lo legal El anuncio hecho Por el secretario general De que no existe La comisión ejecutiva Es bueno que tú anotes Lo siguiente Ciertamente Se hizo una asamblea En el partido reformista En Santiago Que modificó La estructura partidaria Y se copió El símil Del partido La liberación Dominicana Se creó Una comisión Política Y un comité Político Ok Y Quique Aprovechó La situación De las elecciones Que salió Todo ese grupo De dirigentes Y formó Y formó Y hizo su propia comisión Con gentes De él Con sus afectos Que pasa El grupo Que está dirigiendo Este proceso En el partido reformista Fue a la junta central electoral Y consiguió Certificación De la junta De que no han sido Depositados Los nuevos estatutos Si no depositan Esos nuevos estatutos En la junta central electoral Y la junta Los valida Es como si no existieran Así es Y siguen vigentes Los anteriores De allí El peso jurídico Y legal Que tiene la acción Que ha tomado Este grupo De que está sustentado En un estatuto Que para los fines Orgánicos Legales Siguen vigentes Déjenlo ahí Tenemos a Daris Guerrero Compañero Del sol De la mañana El sol de la mañanita ¿Verdad? Tempranito Sí, sí En la línea 5 Daris tiene opinión Sobre este asunto Daris Buenas tardes Bienvenido al sol de la tarde Muy buenas tardes a todos Primero quiero aclarar En términos institucionales Nuestro amigo Edi Alcántara No es secretario De organización De partidos Dijo Quique Porque Quique Por ejemplo El comité político No tiene la calidad Para elegir Un secretario general A toda vez De que los secretarios Generales Los subsecretarios Son sucesorales El estatuto El estatuto Establece Suplentes Subsecretarios El 1 El 2 Y en esa calidad El estatuto Establece Quien será El secretario De organización Dentro de la expulsión Pues engañaron Ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces Eddie no puede Asumir esas funciones No puede actuar En representación De Él no puede Asumir Él puede asumir La función Como un Como un dirigente Del partido Un enviado De Quique O como él quisiera Pero en calidad De secretario De organización Él no debe Utilizar Ese título Porque no le corresponde Porque Quique No tiene la calidad Para nombrar Jesús santísimo Dari ¿Y de qué lado Tú estás En la situación Que está En el partido En este momento? En otro orden Está claro Usted magistralmente Expresó Lo que corresponde Por ejemplo La asamblea Del 31 de enero Donde La asamblea Precisamente Hizo cambios En el estatuto Se presentó Lo siguiente Escuchen bien Estos detalles El presidente Propuso El comité político Cambios En la comisión Política Y cambios En la En la comisión Ejecutiva Eliminación De la comisión Ejecutiva Correcto Pero El presidente Actuó De atrás Para adelante Después Que generó Los cambios Creó La comisión Que modifica El estatuto Oye Ay mi madre Entonces Eso se llama Dislexia Ángela Costa Que conoce Muy bien Los estatutos De los partidos Y en especiales Del partido Reformista Sabes Que si se nombra Una comisión Que modifique El estatuto Esa comisión Debe rendirle Un informe A la asamblea Y si eso No se produjo Como no se produjo Esos cambios No son válidos Y el estatuto Que está vigente Es el estatuto Del año 2013 Es una de las razones Por la que no han depositado La documentación Correspondiente De esa asamblea En la junta central electoral Y si Y yo vi la certificación De la junta No están depositados Ok Y en otro dato En que cualquiera Que requiera Ya sea Eddy Nuestro presidente Quinti Antun Yo tengo el audio El audio De esa asamblea En donde se tomaron Las decisiones Que yo estoy mencionando Porque han cometido El error De mencionar Que los que estaban Ahí a nombre De comisión ejecutiva No son De la comisión ejecutiva Y yo quiero Que alguien me diga ¿Quién me desconoce A mí Como miembro De la comisión política Del partido O a Gustavo Ramírez Merán O a Monchi Pérez O a Beny Met Es firmado Es decir Una serie de dirigentes Que son tradicionales En el partido Que todo el mundo Lo conoce Así es Bueno Daris Una última pregunta Y con la prensa ahí Que esto no es oculto ¿Verdad Daris? La prensa De toda la prensa Que pasó O sea fue público Totalmente público Oral Y contradictorio No hay notarizado Es notarizado Eso es un procedimiento Que se hizo De cara al sol De cara al sol Y tomando en consideración Lo que establece El artículo 49 48 Del estatuto Con lo que constituyen Faltas graves En el ejercicio De la función De presidente O sea Daris Lo que ustedes hicieron ayer La sustitución de Quique Está amparado En la parte legal Jurídica Por los estatutos Del partido Actuales Correcto Mira el procedimiento La comisión La comisión ejecutiva Establece un procedimiento Para reunirse De manera extraordinaria El 33% Convoca el 33% De la matrícula Exceptuando Los miembros De las filiales Que no se asumen Para el quórum Cuando no estén presentes Se retiran Los expulsados Se retiran Los fallecidos Y entonces Lo que Quede como resultado Ahí se establece El quórum Para que Sesione Válidamente La reunión Extraordinaria Que es lo que No han explicado Quienes están diciendo Que es un asalto Que no reconocen Esa comisión Ejecutiva Y es fácil Busquen la lista Exacto Y veriquen Quien no pertenece A la comisión Ejecutiva Segur lo que establece Y yo hago Una recomendación Básica A Eddie Alcántara Que le gustan mucho Los medios de comunicación Ahí están Las instancias Que ofrece la ley La ley establece Las instancias De la Junta Central Electoral Y el Tribunal Central Electoral Sometan La invalidación De esa reunión Estableciendo Los argumentos Que ellos tienen Y vamos a ir A lo que establece La ley Es un procedimiento Básico Que él se lo conoce Él se lo conoce De manera perfecta Dari, gracias Muy bien, Dari Un abrazo Muy bien, muy bien Tu explicación Podemos oír Dari Terrero Dari Terrero Podemos oír El sol de la madrugada Ya vamos a hacer la mañanita Un poquito El PRM Un poquito más adelante La vamos a escuchar Pero ese extraño Día El sol de la tarde